¿Sí, dígame? Entonces yo quisiera primeramente intentar, vamos a ver si es posible que esto podamos, usted y yo, hablar el mismo idioma. Quiere decirse, yo conozco, porque ya hemos echado un vistazo a la obra que se está haciendo, no me corresponde con lo que me está usted diciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ha hecho usted obra mayor, de lo cual tendríamos que ponerle una sanción. Madre mía, ¿una sanción de cuánto sería? En este caso, bueno, pues hablaríamos de que tendría que verlo, digamos, el ingeniero y el perito de aquí del ayuntamiento, pero son multas que ascienden a los 1.500, 2.500 euros. Madre mía, pues nada. ¿Hay alguna forma de que se pague antes y haya alguna rebaja o alguna cosa? Esto se puede fraccionar, es lo que puede hacer usted automáticamente, ¿no? Pero ya le digo que el impuesto de multas son 2.500 euros y de una manera o de otra, pues bueno, pues es lo que le queríamos indicar, que lo que no podemos hacer es llegar al ayuntamiento, decir que tenemos una obra menor y luego estar haciendo una obra mayor. Ya, sí, lo entiendo perfectamente. ¿Y la sanción va a ser esa o puede ser menor? Lo único que puede hacer usted, si quiere, si le apetece y si verdaderamente usted está en el momento de hacerlo, es usted pueda dejarnos en un contestador un mensaje para que lo escuche, digamos, el Departamento de Ingenieros, a ver qué es lo que puede... Yo le aconsejo que lo deje. ¿Y qué le indico? Se lo digo, vamos, claramente porque es la única manera que tiene usted de salvarse de la multa. Es un contestador y usted, pues intente, digamos, decir que no sabía lo de la obra menor, intente usted camuflarlo de la mejor manera y a ver si de esta manera pueden ser un poco más permisibles con usted. Vale, ya me llamarán ustedes, entonces. Correcto. Nosotros le mandaríamos una circular, una carta, digamos, certificada, donde le indicamos de que ha sido suspendida la denuncia o a lo mejor tiene usted la denuncia. Yo creo que cuanto más sensible se ponga usted y más afectado lo haga, mejor, digamos, transcurso va a tener esto en el ayuntamiento. Vale, pues gracias, me lo pongo. Sí, se lo voy a poner, sí, un momentito. Hola, buenos días. Mire, es que me han llamado porque estoy haciendo una obra y, bueno, en principio pedimos el permiso de obra por obra menor. Tampoco me dejé llevar un poquito por quien me lo ha hecho, pero vamos, la verdad es que lo siento mucho. Yo ignoraba que tuviéramos que pedir permiso por obra mayor. Entonces le pido, por favor, disculpas. Y, bueno, le hemos pedido incluso un préstamo para la obra porque no disponíamos de dinero. Y, bueno, pues nada, por favor, lo único pedir mil disculpas. Y ha sido más cosa la ignorancia que nosotros pensábamos. Incluso volvimos en un quinto sin ascensor, somos cuatro, mis dos hijos están en el paro. Entonces, pues por eso tampoco, también lo ignoraba, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, pues esto queda archivado. Qué mentiroso que es usted, qué teatro que tiene. Cómo le gusta a usted el cachondeo y cómo ha metido usted ahí la sensibilidad para tal. Ahora es cuando le voy a precintar el piso, que le he pillado. Si conocemos la vida de cada uno de ustedes, si están ustedes todo el día de cañas y tomando bravas y aperitivos. El que está ahora lastimoso con la obra. Le voy a pasar un momentito con el perito. El de voy a ponerme sensible. Mentiroso. Le paso. Paco, eres un hijo de... Es una broma para la radio, niño. Es la madre que le parqué ahí. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma. Será que... No pasa nada. Venga, un abrazo. Vamos a ver esas reformas. Qué teatrero. Sí. Hola, muy buenos días. Soy inspector de la mutua de la compañía. Sí. Estamos viendo de que han vuelto ustedes otra vez, digamos, el volver otra vez a encontrarnos por la reclamación que usted pide de la indemnización sobre el siniestro que tuvo usted de la rotura de tobillo, ¿verdad? Sí, señor. Yo no sé si a ustedes ya le han dicho de que la compañía nos desentendemos por completo de todo esto. Hombre, yo creo que tendría que hablar con mi abogado y después de todo lo que yo he pasado y como me he quedado, no creo que sea justo. Porque usted... Además, nadie se ha preocupado de mí, nadie me atendió, solamente los señores que estaban allí que venían rápidamente, llamaban a la ambulancia y de mí no se han preocupado para nada. Después de este tipo de siniestro que tuvo usted, donde ya usted estuvo ocho meses de baja, donde usted nos pide una indemnización valorada en unos 15.000 euros... Yo, de todas maneras, señora Sánchez, ya sabe usted perfectamente que la situación de los seguros está bastante complicada, hemos cambiado muchísimo, ya no tenemos, digamos, esa, digamos, cobertura que les dábamos a ustedes, entonces yo simplemente quisiera decirle a doña Sánchez que por mucho que usted me traiga un abogado, es que no vamos a solucionar nada. Pero usted sabe que a mí me tuvieron que operar y hoy en los puestos, ¿no? Sí, lo sé perfectamente, pero que estamos hablando de que, hombre, 15.000 euros por esto, es que nos gusta... No, bueno, pues es igual, pues lo que sea, pero es que de mí no se ha preocupado nadie. Yo estoy valorando esto, para que usted tenga un detalle de irse con su familia a tomarse unas jambitas y tal, yo podría tener un detalle de darle alguna cosilla así, pero yo no puedo darle a 15.000 euros. La verdad es que no tengo nada que celebrar, porque bastante desgracia tengo. No tengo ilusión para nada, ¿sabe? O sea que, quiero celebrar, no tengo nada que celebrar. Yo lo único que le digo es, como compañía de seguro, como perito, y siendo una persona que soy generosa, que no se puede usted imaginar, le podría regalar lo siguiente. Unos yaveritos preciosos para... Eh, a ver, esto es un cachondeo, ¿vale? ¿Perdón? Que esto es de cachondeo, ya, oiga. Que no esté el cachondeo, señora, que nosotros hoy en día nos comprometemos a lo siguiente, escúcheme, y si usted no lo acepta, me dice, pues mí usted no lo acepto. Pero, 15.000 euros no podemos darle, pero sí podemos darle este kit que tenemos de playa precioso, que es un salpicadero de sol para el coche precioso, dos llaveros para... No, no, y le cuento. No, no me cuente nada, yo le llamo a mi abogado... Luego, tenemos unos bañadores preciosos para este verano de Pantera. Oiga, por favor, que no siga hablando, que no me interesa nada de eso. Vale, y otra cosa, tenemos unos leggings que... Pero vamos a ver, ¿qué me va a regalar para la playa? Unos peritos, para comerme unas gambitas, pero ¿esto qué es? Vamos a ver. Señora, ha cambiado mucho lo de las liquidaciones de indemnización de los seguros. Ahora mismo le puedo decir una cosa, ¿le podemos regalar unos días en rosas para que pase usted unos días en un apartamento precioso, vistas al mar? ¿Le vamos a regalar también unos chalecos por si se quedan ustedes averiados en el coche? Ay, por favor. Luego, dos masajes, dos masajes para usted y para su marido. No, no, no necesito ningún masaje, la verdad. Venga, voy a colgar. Bueno, yo le voy a pasar un momentito de tu amanejo en el departamento de indemnizaciones para que usted dice que rechaza todo esto, porque mi misión y mi obligación como perito general es ofrecerle esto de un detalle de corazón. No, que no quiero ningún detalle, que esto es un cachondeo. Oiga, que no, venga, cuelgo. Bueno, yo no le paso, le paso un momentito, le paso. Oye, cariño, que esto es una broma. Oye, cariño, ya te vale, ¿eh? ¿Cómo he conocido la voz? Doña Sánchez, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena. ¡Ay, la madre que te parió! Bueno, José, un abrazo grande. Adiós, Emilia, cariño. Muchas gracias, gracias. Venga, vamos a ver esas liquidaciones, indemnizaciones del seguro. ¡Uy, qué duros son a veces! ¿Sí? Sí, hola, muy buenos días. ¿El señor don Juan Antonio Fernández? Sí, llame. Hola, muy buenos días. ¿Le llamo de aquí, de la Policía Municipal de Madrid? Sí. Vamos a ver, es que tenemos unas grabaciones que nos han dado de la calle Juan Bravo, referente a una bicicleta que parece ser que se encontró usted, según hemos visto por las cámaras y por dos testigos que tenemos. ¿Qué me está contando? ¿Le hace gracia? Hombre, perdón, eh, pero sí, me hace un poco de gracia. Pues muy bien, pues me parece perfecto. Está usted en su derecho de poder ser rey. Lo que sí le digo es que, como sargento de la zona del barrio Salamanca, va a tener usted que he venido a las dependencias mías. Pues me está cojorando usted un poquito, ¿eh? No, yo simplemente es que, como le oigo reírse, me ha parecido que es una falta de respeto primeramente, ¿no? Es decir, le estamos llamando de aquí al barrio Salamanca y que le esté llamando por algo que hemos visto por cámaras, que le hemos detectado y que sabemos verdaderamente cuál es su situación y que se ponga usted a reírse, es que yo no veo la gracia. Pues perdóneme, de verdad, hombre. Yo se lo digo porque estamos pasando por una situación donde no sabemos ya por dónde empezar a solucionar estos problemas que hay vandálicos y usted, con la edad que tiene, se permite usted de jijijaja. No, sí, yo le entiendo. Hombre, a ver, sobre todo usted está cumpliendo o está haciendo su trabajo. Claro, es que ese es el problema. Soy sargento de aquí de la comisaría y entonces le llamo para decir si sabe usted dónde está la bicicleta que ha desaparecido. No, no, no. Entonces, a ver si nos tomamos las llamadas un poquito más en serio, a ver si somos más responsables. Y si hemos estado en un acto como el que ha estado usted y está usted localizado por cámaras, lo primero que tiene que hacer es callarse y decir, sí, dígame usted dónde tengo que ir para hacer el informe. Tengo un coche de policía aquí al lado ahora mismo. Pues, pues, mire, pues dígale que se pare que será un compañero mío. Dígame qué matrícula lleva el coche de policía. 9, 5, 5, 8. Espérese un momentito, voy a coger el walkie. Y es que, ¿dónde está usted ahora mismo? Estoy aquí en Chamberí, en el hoy, Gonzalo. Pues quédese un momentito ahí, un momentito, porque voy a coger el walkie. Coche 4 para coche 5, cambio. A ver, que tenemos un taxi con la matrícula 3368. Estamos hablando que es el señor de la bicicleta que se encontró y que la dejó tirada. Cambio. Estamos aquí con todos los cielos. Ya tenemos aquí controlado en el que es el, en el kiosco. Cambio. De acuerdo, pues entonces, por favor, identificarle y traerle para el cuartelillo. Que le vamos a explicar un poquito lo de las risas. De acuerdo, cambio. Sí, recibido, cambio. De verdad que le vuelvo a pedir perdón, ¿eh? Vale, me parece perfecto. Hombre, pero que le estemos llamando porque sabe usted perfectamente que ha cogido una bicicleta encontrada y se ponga usted a reír cuando le está llamando la policía municipal. Oiga, pues hay que tener cuidado y hay que filtrar este tipo de llamadas. Le vuelvo a repetir, ha sido la cosa de... Me pregunta usted por la otra persona que se llevó la bici. Yo qué sé, oiga. No se preocupe que voy a ponerme en contacto con un patrulla para que le dé cita para cuando quiero que venga. Mira, tenemos un taxista que está ahí en Chamberí. Parece ser que está con la risa un poquito floja. Y es el de la bicicleta. Ir un momentito con el coche patrulla. Cambio. Vamos para allá. Cambio. Ya van para allá. ¿Qué desea? ¿Usted cómo es? ¿Moreno o rubio? Pero, claro, sí. Además que tengo ya bastantes entradas. Está usted cartón, ¿no? Cartón, sí. Mortadela. Está usted cartón ya, ¿verdad? Me han dicho un conocido de usted que tiene usted ya lo que es en la parte de arriba de la calva. Tiene usted como los áticos cuando se venden. Se vende ático. Dos habitaciones. Le voy a pasar un momentito con el distrito de Salamán. Un momentito. Le paso. ¿Un distrito de Perona? Sí. ¡Avito! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Juan Antonio. Sí. ¿Cómo estás? Simpático que soy, Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Diario. Gracias, ayudo. Venga, hasta luego. ¡Vamos a ver con esas bicis que pillamos por la cara! ¡Qué risas tenía! ¿Qué? Hola, buenos días. Le llamo de la Agencia Tributaria. Vamos a ver. Referente a una denuncia que tiene usted marcada desde el 2014 de mayo por una denuncia que se le puso, de la cual ha recurrido el seguro más que tienen ustedes y nos ha mandado también una carta el abogado del seguro, referente a que han recurrido ustedes la multa, ¿verdad? Sí. Esto no manden ustedes ya más cartas porque no se les va a quitar, digamos, ni se les va a devolver la multa. Ya, pero yo lo que reclamo es que no me han informado del proceso, que cuando me ha llegado, me ha llegado con el recargo. Yo no me he negado en ningún momento a pagar la multa. Sí, pero ¿usted qué es lo que exige, digamos, a la policía? Que se me deje pagarla con... porque yo no he recibido ninguna notificación. Es que no tiene usted que recibir notificación. Es decir, si directamente la policía ha marcado ya y ha pasado por tráfico y se ha mandado, usted tiene que abonar los 200 euros que embarra el recargo. De todas maneras ya está abonado. Sí, sí, pero por eso le digo. Pero es que siguen mandándonos cartas el abogado del seguro suyo de MAFRE. Y entonces le pido, por favor, que a usted le diga... ¿Tiene que ponerse en contacto con el abogado? No, no, no. Tiene que ponerse en contacto usted porque a nosotros nos está llegando aquí unas cartas del abogado reclamando de que quieren ustedes saber el por qué. Y se lo estoy diciendo. Simplemente... Bueno, a mí no me hable así, lo primero, que yo le estoy hablando con respeto. Vamos a ver, señor. La multa que es oficial y se ha hecho el cobro correspondiente, más 20 euros de recargo. Vale, yo lo que... Y usted, déjeme terminar, usted tiene que llamar a su seguro y al abogado y decirle, mire, me ha llamado un funcionario de la agencia tributaria, de la cual están recibiendo cartas continuas donde quieren hacer un curso de reclamación al respecto de la multa. Dígale usted que ha hablado con el inspector 465, que es el número mío de placa, y que no me vuelvan a mandar una carta más aquí. Y ya está. Bueno, pues se lo notifica usted también. No, pero que yo no tengo que... Pues ya está, pues no lo notifique, a ver, ¿qué quiere que yo le diga? No, es que son ustedes pesadísimos y ustedes no... Venga, vale, déjelo, déjelo, porque no vamos a ir a un acuerdo y no voy a discutir con usted. No, es que le voy a decir una cosa. Se lo digo ya y no se lo digo por amenaza. No me falte usted el respeto como inspector de Hacienda, porque... Yo no le he faltado el respeto a usted en ningún momento. En todo caso me lo está usted faltando a mí. Y la conversación se ha terminado aquí, ¿vale? Y le voy a decir una cosa, cuidadito que le abro una inspección. ¿Me está amenazando usted? No, yo a usted no la amenazo, simplemente soy... ¿Me está amenazando usted porque es inspector y me está diciendo que me va a poner una no sé qué? No, que le abro un expediente y le reviso hasta el último tica que tenga en su casa. Que revise lo que tenga que revisar. Dios, a ver si ya nos ponemos... Revise usted lo que tenga que revisar. Así está el país. Así está el país. Así está el país, como llaman ustedes. Así está el país. Escuche, escuche, no me cuelgue. Hasta luego. No me cuelgue, no me cuelgue. Está ahí. ¿Me está amenazando otra vez o qué? No me cuelgue, no me cuelgue. ¿Qué pasa aquí, que me está amenazando a mí o qué? Le voy a pasar un momentito con mi secretaria para que le dé cita. Le quiero ver en mi despacho. A ver si me chilla. No le voy a ir a ningún lado. A ver si me... Se pone usted en contacto con los abogados. Le paso con mi secretario. Yo a usted no le estoy faltando al respeto. A ver si me chilla usted en mi despacho. A ver si me chilla. Yo no le estoy faltando a usted el respeto. Le voy a poner un coche de policía municipal y le van a poner multa cada vez que se pare usted. Pero usted, pero vamos a ver. ¿Me atiende un momento, por favor? Sí, le atiendo, sí. Le estoy diciendo simplemente que yo desconozco esto. ¿Ve cómo está usted bajando ya la tensión? ¿Ve usted cómo está bajando la tensión? Si es que cuando hay poder... Pero es que no sé de lo que me está hablando. Y voy, y voy, y ya sabe usted que voy suave. Pero cuando a mí me chillan... Pero es que no sé de lo que me está hablando. Bueno, vamos a intentar... Mire, 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 mire. Las sirenas. Le mando un coche y se lo pego a usted durante todo el día. Le voy a pasar un momentito con mi secretario de todas maneras porque en el fondo no tiene usted mal corazón. ¡Papi! Esto es una broma de Isidro Montal. ¡Qué cabrón! Oye, Pedro, gracias por tomártelo con este sentido de humor y un besito muy grande de parte de tu mujer. Gracias, Isidro. A vosotros. Un abrazo muy grande, familia. Venga, hasta luego. Hasta luego, Pedro. ¡Vamos a ver esas multas! Ahí es, Pedrito.